Este domingo 26 de marzo en Dominio Documental, las manos que moldean el barro. Se ha heredado estilos muy particulares de elaboración de la cerámica. Y medicina caveca. Cortesía de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Los domingos a las 10 de la mañana y 5 de la tarde por Canal 13, nuestro canal.